Dentro de la programación de deporte, el programa de adultos, que ya de hace varios años se imparte en el pabellón municipal, tiene la costumbre, tanto en Navidad como cuando termina la temporada, digamos, en el mes de junio, suelen tener una comida, que como se puede ver, pues como un buen ambiente. Son cerca de 120 personas a las que ahí van a venir, porque evidentemente no todos los años vienen, sino que, por circunstancia, no sé ni otros no, pero que normalmente ronda esa cifra cada vez que se hace esta comida. Posiblemente en el final de curso, en junio, siempre vienen algunos más. Y nada, pues aquí estamos con la teniente de la alcaldesa Belén Serrano, pues a felicitar en nombre de la alcaldesa y del equipo de gobierno las Navidades y sobre todo agradecerle a la confianza que vienen demostrando con la delegación de deportes al aportar por hacer deporte en la línea y hacerlo a través de la delegación municipal de deportes. Belén, te pregunto, tío, ahora, está grabando, ¿vale? Está un tema social, que son muy animosos, que realmente son participativos más no poder, ¿vale? Un momento, tío, está grabando el vídeo. Un segundillo, nada más. Que le pedimos demasiadas cosas a los teléfonos ya. Ya, bien.